Sí. Bueno, yo no sé si nos ha dicho la edad. ¿Qué edad ha dicho que tiene, José Manuel? 70 años. 70 años. ¿Hoy? ¿Yo estoy más yo que tú? Pues mejor. Bueno, simplemente a lo mejor meses... Yo he dicho 70 años por redondear. Yo he sobrepasado 70 años. Vale, muy bien. Hace bien el redondear a la baja. No como los bancos que lo hacen para arriba. Muy bien, pues, José Manuel, Pues muy bien. Gracias por llamar.